Un gran conductor, comunicador. Hola Santiago, ¿cómo estás? Te recibimos con un aplauso. Bienvenido a Uruguay. El aplauso es mío. Hola Uruguay, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo estás? Extrañándote un poco, porque pararon un poco. La verdad que... Sí, les quiero decir primero perdón porque recién me levanto, me levanté hace un ratito de la siesta. Yo tengo un programa de radio muy temprano acá y arranco a las 5 de la mañana. Así que, nada, me levanté de la siesta hace un ratito. Estoy así como entre casa, aquí en mi casa. Y bueno, quería hablar con ustedes. La verdad que lo que me ha pasado con quien quiere ser millonario en Uruguay es muy fuerte, ¿viste? Sí, hasta el día de hoy las cosas que me describió la gente. Así que es un placer y un honor para mí, Luis, charlar con ustedes. Y mirá lo que me preparé, mirá, mirá. A ver. ¡Ay, mate! Pará, pero mate, mate, con mate, mate, uruguayo. Mate al uruguayo, así es cierto. Le estoy siendo infiel a mi yerba argentina, pero la verdad que me encanta la yerba uruguaya y bueno, aquí estoy con el mate uruguayo. Como millo uruguayo también, que es un poquito más ancha. Ajá. Sí. Así que voy a tomar un mate con ustedes. Sí, me soplaron por la cucaracha. No voy a decir la marca, pero se vio. Se vio el paquete de yerba que tenés. Es muy conocida acá en Uruguay. No la mostremos. Pará, pará que la traigo. No, 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 dejála, dejála, dejála. No traiga nada, dejála. Dejála, dejála. Está atrás, está atrás. Santiago, vos sabés que, a ver, una de las cosas que nos gusta a Pila es, por ejemplo, lo que vas a decir, estás ahí, en tu casa, en tu lugar, cosas que vos no... Este es el suéter, el camperón que me pongo cuando me levanto, de acá en invierno, me pongo esto. Así que estoy como muy de entrecasa, me encontrán así, así como soy. No conocemos un Santiago del Moro muy de entrecasa. Es cierto. ¿Verdad? Entonces, está bueno esto. Sí. Y precisamente íbamos a comentarte un poco de ese programa, que tiene un éxito bárbaro en las mañanas. Son cuatro horas, ¿no? Sí. Que estás con un equipazo, el Club del Moro. Sí, es gigante. La verdad que lo que pasaba en la radio con nuestro programa es genial. Estábamos tan contentos porque, viste que los programas... La radio tiene otros tiempos que no tienen la tele. La tele es mucho más vertiginosa. Y en la radio, bueno, hemos encontrado una nueva manera de contar. Digo nuevo porque tiene mucho que ver con la radio más antigua, que sea la REA por ahí acá, o Cacho Fontana, hace muchísimos años. Pero le hemos dado una nueva manera de encontrar la FM, ¿viste? Que la FM siempre es más musical. Y la verdad que los números nuestros son récords y nos divertimos mucho. Lo que pasa es que hacer un programa tan temprano, no sé, es como que te ubica en la vida porque tenés que tener una vida extremadamente ordenada, tenés que estar muy temprano, ¿viste? Y yo que todos los años también hago hotel, entonces, nada, es mucho orden, pero la verdad que se disfruta. Y bueno, si es que nos escuchan en Uruguay... Sí. Sí, aún no hay que ir acá en Uruguay. Me enteré. Claro. Cuando contamos que ibas a estar charlando con nosotros, muchísima gente nos enteramos que te escucha todas las mañanas. Sí, sí. Vos sabés que a mí me pasa algo muy loco con Uruguay porque yo no soy de acá, de Capital Federal, no soy de Buenos Aires, ¿viste? Yo vengo de un pueblito muy chiquito que se llama Tres Agarrabos, límite con La Pampa, 500 kilómetros de Buenos Aires. Y mis tiempos, mis tiempos, la manera de manejarme... Hoy, justamente, hablaba en la radio de eso. Los tiempos que nosotros tenemos, los que no somos de la capital, cuando llegamos a Buenos Aires no los entendemos porque Buenos Aires es una ciudad, es una gran ciudad, es gigante, como cualquier, no sé, metrópolis del mundo, que va a 500 por hora. Sí, totalmente. Y nosotros estamos acostumbrados, bueno, al mate, a la siesta, a parar, a las reuniones, a otro tiempo, ¿viste? Completamente diferente a esto. Entonces, cuando llegué de pendejo acá a estudiar, que me viene a estudiar, como vienen tantos uruguayos por ahí acá, Buenos Aires es una ciudad que, al principio, te fagocita y te expulsa, ¿no? Después, poco a poco, lo vas encontrando la magia y es hermosa. Sí, sí, lo hemos, lo hemos, lo descubrimos, ¿no? De los viajes a Buenos Aires, del vértigo que hay en esa ciudad. Mucho vértigo, esa es la palabra. Es tremenda. Santiago, sos mucho de prepararte, digo, digamos, en tu casa, ¿no? Digo, a ver, ¿a qué me refiero? Sos de, por ejemplo, llegar al canal cuando estás al aire, en algún programa, casi listo para salir al aire. Sí, ¿quién te contó eso? No, bueno. Tenemos fuentes. Un pajarito. Las fuentes, viste, que no se revelan. Pero, y además tiene mucho, tu señora, tu mujer, tiene mucho que ver con vos, con tu estética. Ella se mete mucho en eso, digamos, en el buen sentido, te aconseja. Sí, yo creo que, yo hace mucho tiempo, viste, esa es mi novia, mi mujer, desde que vinimos del pueblo juntos, digamos. A mí me hace una historia de amor de mucho tiempo, pero yo creo que ya somos un equipo, como debe ser vos con tu mujer o cualquier otra persona que está ahí, no sé quién está en el piso. Saludos a todos los chicos. Ahora te presento a todos los chicos. Viste que uno va formando con la persona que tiene al lado, se va como formando como una especie de equipo en la vida, para todo. Y yo, claro, he tenido momentos de trabajar tanto, 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 tanto. Yo durante los primeros, no sé, cinco o seis años fuertes de la tele en América, no paré prácticamente nunca. Me tomaba una semana de vacaciones, no más que eso, para las fiestas. Y después he llegado a tener nueve horas de aire entre la radio y la tele durante muchos años. Entonces, si yo no administraba mi tiempo, era como que no podía tener vida. Y en eso fui papá, me mudé cinco veces, digamos, me pasaron cosas a la vida. Entonces, yo siento que uno en la vida puede hacer de todo siempre que administra el tiempo. Viste que la vida es ese de tiempo. Y cuando no usas bien el tiempo, la pifías. No, pero vos sabés que profesionalmente hay una cosa que no sé si es tan así, pero en tus programas, tus programas han mutado. Han mutado mucho. Vos como conductor, me acuerdo de los programas en América, que después te inclinaste para el lado de la política, fuiste entrando en otros terrenos. Hasta en el propio ¿Quién quiere ser millonario? Tuvo un vuelco social muy interesante, donde ayudabas a mucha gente más allá del premio que se llevaba. ¿Cuánto hay de Santiago en eso? ¿Mete cuchara a Santiago? ¿Es el que lo propone? Sí, mirá. Bueno, ¿Quién quiere ser millonario? Que es el programa que se pasó ahí en Canal 4. La verdad que es un programa que me sigue trayendo certificaciones hasta el día de hoy. Porque es un programa que la verdad que se le cambió la vida a la gente. Es mucha plata y más cuando una persona llega sin tener nada. No sé, me acuerdo de un día una chica que vino que trabajaba de cartonera. Y el premio que le permitió el programa ganar fue la puerta para terminar sus estudios de enfermería y abrir una pequeña pizzería en su casa. Es decir, esa ayuda te cambia la vida. O el exponer tu historia o el mostrarte el mundo. Y vos sabés que quién quiere ser millonario es un programa que tiene mucho que ver conmigo. Yo soy mucho más así de lo que la gente por ahí me conocía en programa mucho más explosivo. Yo generalmente soy un tipo mucho más tranquilo, mucho más amable. Siempre trato de ponerme en el lugar del otro. Creo que uno cuando emite una crítica, que podemos tener críticas todos, tenemos una visión crítica de todo. Pero, no sé, trato de tenerla con una visión siempre hacia adelante y en cierto punto amorosa. No trato de condenar. Viste que lo más fácil de hoy es condenar a las personas y la agresión está a flor de piel. Y hay momentos como de frenar un poco. Y me parece que Millonario me permitió eso. Yo venía, imagínate que yo pasé. Yo arranqué presentando videoclips en un BJ en Match Music, un canal como en TV. Sí, sí. Y ahí pasé al mundo de los chimentos, del espectáculo. Del mundo del espectáculo al mundo de la actualidad política. Y después a un programa de corte e índole social como millonario. Yo trato de nunca quedarme cómodo en un formato. Trato de ir corriéndome. He hecho formatos que han durado mucho tiempo, que he estado 7, 8 años al aire. Pero cuando me fui de América, después de haber hecho un programa muy importante, político acá, muy importante, creo que el más importante de aire. Me gané todos los premios. Hace un año me gané, en el 2017, un premio que se lo ganan los periodistas muy relevantes. Y yo me gané el premio a la revelación en comunicación. Y dije, ¿qué hago yo acá con este premio? Porque, viste, cuando sentís que no era tu camiseta. Yo soy un conductor de tele y de radio, no mucho más que eso. Ese es el premio, el Conex. Un premio muy prestigioso que se entrega cada 10 años en la Argentina, ese premio. A nuestra profesión, ¿no? Y entonces dije, es momento de cerrar esta etapa y comenzar otra. Y una cuenta pendiente para mí era trabajar en Telefe, que es el canal número uno de la Argentina. Y bueno, y así fue. Y bueno, y ahora estamos preparando proyectos divinos y qué sé yo. Pero bueno, Millonarios es así, un poco con lo que quería yo y un poco con lo que quería para Martín Borrillo, que es el gran productor de Quien Quiere Ser Millonario, ¿no? Claro. No, antes de hablar de los proyectos, por supuesto que nos interesa mucho saber. Pero me quería detener en esto que vos decías, ¿no? Porque el formato de Quien Quiere Ser Millonario, que se ha visto en todo el mundo, es como decíamos, es un formato y después vos tratás de ponerle, en este caso, con tu equipo, esa cuestión más humana, ¿no? De poder darle como un perfil también de ayuda social. Sin embargo, eso tan humano, que nos contás, como el ejemplo de la chica que nos ponías recién, un poco de objeto de crítica, ¿no? Salieron como algunos, no sé si fundamentalistas del formato, o gente que le parecía que era como un manejo sensiblero, ¿no? Se te puso el ojo de la crítica. Sí, ¿cómo es tu nombre? Gustavo, Santiago. Gustavo, Gustavo, vos sabés que es cierto lo que decís. Yo creo que en la vida siempre que vos movés estructuras, eso molesta, o incomodes la palabra, no molesta. Estoy preparado yo para eso, tengo el cuero duro, no, no, no. Sabía que iba a pasar. ¿Sabés lo que pasó con Millonario? Fue, es cierto que Quién Quiere Ser Millonario es un formato, digamos, que se hace 20 años en el mundo, y yo sentía como conductor después del recorrido que tenía, que si no le imprimía nada mío al programa, el programa me iba a favocitar a mí. Y sentí que verdaderamente lo que tenía que hacer el programa era mostrar lo que era la sociedad, digamos. Y la sociedad se compone de todos nosotros. ¿Por qué una persona discapacitada no podía salir en pantalla? ¿Por qué una persona que tenía otra realidad que la mía no podía salir en pantalla? ¿Por qué siempre se estereotipa tanto de los medios? Y me parece que yo estando en el canal familiar, en el canal más importante de la Argentina, aparte de Millonario era un programa que competía con tres mega formatos de la competencia. Competía con Guido, con la novela de Suar, Atá, y después con Marcelo Tinelli, era un programa que cruzaba todo el prime time. Y la verdad que hicimos números excelentes, de un programa que iba a durar una hora una vez por semana, terminamos haciendo dos horas veinte todos los días. Todos los días, tremendo. Pero el programa era eso, era quiénes somos, quién se quiere sentar y que cuente esa historia. Y al que le molesta no es un problema. Y si una persona se molesta porque hay una persona en cámara que le falta un brazo, tendrá que ir al psicólogo a consultarlo, ¿no? A ver qué le pasa a ella. Viviste una situación también polémica o del estilo por ahí, con referencia a las críticas, con el programa Junto Podemos Hacerlo, este formato que empieza por la pandemia, y cuando teníamos a hacer el test en vivo de COVID-19, ¿cómo viviste? ¿Qué quilombo? Eso fue tremendo, incluso de colegas, ¿no? ¿Cómo es tu nombre? Luciana. Luciana, porque si no viste, siento como que no sé ni con quién hablo. Luciana, sí, también es cierto lo que decís, eso fue hace poco. Sí, hace poquito. La cosa es así, la verdad que el tema que cruza en los medios y todo es la pandemia, de hecho nosotros tenemos un formato preparado para arrancar ahora y no podemos arrancar porque es un formato muy grande y la verdad que todavía el protocolo de seguridad no lo habilita, estamos a la espera de arrancar, que ya arrancaremos en los próximos días, en las próximas semanas. Yo hago un domingo, hace poco, hará un mes y medio, un especial de Junto Podemos Lograr, lo que es el hashtag que tiene Telefe para tratar toda la pandemia durante toda la pantalla. Lo mío fue una edición especial, no es que fue un programa mío, yo me sumaba a la cadena de programas especiales de Telefe, que tiene mientras dure este coronavirus, no este COVID. Y hago un especial domingo con el presidente de la Nación, una nota con el presidente, era mi vuelta un poco al rubro de actualidad política. El programa la verdad que marcó así picos tremendos de audiencia, bueno, una nota con el presidente, todo el mundo quiere escuchar al presidente, ¿no? Y se esperaba para, después de ese momento, para las próximas dos o tres semanas, el famoso pico, viste que acá estamos esperando el pico en la Argentina, un pico que siempre se va posponiendo. En Uruguay es otra la historia, a ustedes es otra la historia con el COVID que era nuestra. Y entonces me dicen en el canal, mira, ¿por qué no hacemos una serie especiales más pensando que iba a llegar el pico del COVID que finalmente, y gracias a Dios también, y a muchas medidas que se han tomado acá, nunca llegó a ese pico. Cuando hablamos de pico, hablamos de 500, hablamos de mil muertes por día, ¿no? Claro. Y bueno, gracias a Dios, ese pico nunca llegó. Llega el primero, el segundo. Ay, no te puedo creer. A ver, a ver. Yo los veo, ¿eh? Sí. Ahí está, ahí está, ahí está. Aquí estoy. Llega el médico, el médico, uno de los médicos más famosos acá, que maneja todo y me dice, tengo el test que se hace, es un test, que lo venden los laboratorios de modo privado, que se hace para medir a los asintomáticos, ¿entendés? A cualquier persona. Sí. Son reactivos que miden, en realidad, si vos ya tuviste el virus y otras cosas más. Es como un reactivo de la sangre, no es el test del hisopado, que es el que se le hace a la gente que tiene síntomas de COVID, ¿no? Que es el que lo hacía el Estado en ese momento. Y la verdad que a mí me pareció píjola, porque se hablaba tanto y nunca nadie lo había mostrado, yo no sabía cómo era un test de COVID, ¿entendés? Es más, yo ese test no me lo iba a hacer, yo se lo iba a hacer a otra persona. Porque, como era parasintomático, me dice el médico, mirá, dice, como vos nunca paraste de laburar, viniste a la tele, vas todos los días a la radio, ¿por qué vos lo haces vos? A modo casi de instructivo, ¿viste? Le digo, vamos a hacerlo. Es un instante, le digo, ¿cómo es la cosa? Y me dice un pinchacito. Fue un instante, chicos, fue un minuto, se mostró cómo era una cosa extremadamente simple, que se hace en todos lados, en muchas farmacias de Europa se vende libre, ¿entendés? Sí. Se generó un escándalo y se decía que yo le sacaba el test a la gente, que no tenía para test y que si la gente se moría era por mi culpa, porque no, cosa tremenda. La culpa es tremenda. Y la verdad que me sentí, sí, sí, por favor. De tus colegas incluso, ¿no? De parte de tus colegas que, bueno, lo vimos acá como capaz lo más polémico de todo. Sí. Sí, igual, qué sé yo, en ese momento por ahí recién empezaba todo y yo igual me asesoré antes de empezar. No es que yo me mandé al aire a hacer un test como el responsable, yo sabía de dónde venía el test, qué tipo de test era, yo sabía que no era un test de COVID, pero bueno, se armó un escándalo total. La verdad que, mirá lo que me pasó a mí ese día, mirá lo que me pasó ese día. Ese día a mí a la mañana se me corta el sistema de internet. Entonces, desde la mañana hasta la noticita yo estuve sin tele y sin Wi-Fi. Entonces yo me enteraba todo lo que se decía por lo que me iba llegando, pero la verdad que no, 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 como te contaba, no me quedo mucho en la crítica. No, no, siempre pienso para adelante, pienso en positivo. Digo, digamos, problemas son otros en la vida y yo miro y absorbo mi camino, no miro mucho al costado, ni lo que hace el otro. ¿Cómo estás? Si Anina te saluda. ¿Cómo tengo el pelo, chico? ¡Está bárbaro! Parece que tiene un tono, la chapa. Santiago, no sé... Viste que lo cortamos nosotros, ahora como podemos, me diré que sí. Pará, ¿quién te corta el pelo? Y María me corta con los costados un poco, yo me pegué unas tijereteas el otro día. No, no, Santiago, lo peor que podés hacer es tijeretearte vos. No lo digas, no lo digas. Terrible. Ah, vos sí, escuchá. Lo que quería preguntarte un poco de lo que veníamos hablando, está estupendo tu pelo, está estupendo. Era, ¿no te parece que quizás lo que no te perdonan es el éxito? Porque de verdad, sos sumamente talentoso, cada cosa que has tocado la has convertido en oro, en televisión, eso no se puede negar. Y hay mucho colega que quizás te pega palos, capaz no tanto por ver una persona discapacitada en televisión, como hablabas antes de quién quiere ser millonario, o por un test que dicen que erróneamente te lo hiciste. Cap, ¿no tiene que ver quizás con eso? ¿No te sentís un poco atacado desde ese lugar? Mirá, tu nombre... Mi nombre es Gianina. Te lo decía hoy, pero te empezaste a tocar el pelo y no me escuchaste. Gianina. Escuchá, Gianni. No, pero que está tan rico el mate. Escuchá, Gianni. Les cuento. Seguramente a vos o a Luis, a los que están ahí, les ha pasado lo mismo. Cuando uno asoma la cabeza, imagínate que yo hago esto desde que tengo 11 años. Yo me dedico a esto, imagínate en un pueblito de 3.000 habitantes, yo que me creía allá en Marcelo Tinelli, y hacía radio, y hacía televisión. Había televisión con lo que había, nos grabábamos con una camarita y lo poníamos en el circuito cerrado del pueblo, en el canal local, ¿no? A mí la crítica, me parece que la crítica siempre habla de la persona... ¿Viste cuando te vienen a preguntar por lo que dijo tal persona? A la que hay que preguntar es esa persona, salvo que yo emite una opinión, un juicio de opinión. Todos tenemos, como te decía hoy, una visión crítica del mundo, pero trato de no colgarme ahí porque a mí me saca la energía. Todos nosotros los que laburamos en esto, laburamos con dos cosas. Una es con la pasión, el que no tenga pasión no puede estar sentado ahí, ni frente a un micrófono, y otra es con la energía. Yo administro la energía, imagínate que todos los días me levanto a las 5 de la mañana y tengo temporadas que paso prácticamente un año sin parar, ni un domingo. Entonces, trabajo, focalizo mi trabajo. Digo, cuento con lo que tengo, trato de formar buenos equipos, confío en la persona que tengo al lado, y de ahí voy para adelante. ¿Me puede ir bien o me puede ir mal? Yo soy el mismo con dos puntos que con 30. A mí no me cambia, ¿entendés? Yo cuando entré a la radio tenía, no sé, estaba octava la radio, y el programa era octavo o noveno, creo, en el share general. Y poco a poco fuimos a escalar hasta el día de hoy, que somos programa número uno hace mucho tiempo. Pero eso a mí no me cambia, eso es un resultado. Es decir, si vos trabajás nada más que por resultado, o por la opinión del otro, perdón la expresión, pero cagaste. Y una de las cosas que a mí me ha ayudado, aunque nunca he hecho terapia, nunca, mi gente creo que lo necesito, no tenía Guido Casca, me decía que es compañero de la red, me decía que necesito urgentes de terapia, porque él va tres o cuatro veces por semana. Escuchá, me decía que, yo le comentaba, le hablamos mucho con Guido, le decía que el secreto para mí está en desprenderse de la mirada del otro. Pero esto sirve para toda la gente, ¿entendés? Para la persona que tiene una vecina, un vecino jodido que lo mira de reojo, uno tiene que vivir para uno. Ser buena persona, ser cada día un poquito mejor. Y no es un cliché, es mucho más que eso. Uno tiene que trabajar todos los días para ser cada uno mejor con uno mismo, mejor profesional, mejor su hermano, mejor padre. Y cuando uno no está feliz, larga, ¿entendés? Porque, y me parece que lo que nos enseñó la pandemia es eso, la vida se compone de tiempo. El tiempo que tenemos vamos a disfrutarlo para hacer lo que nos gusta, para estar bien, para ser cada día mejores personas. Y lo que opina el otro es problema del otro, no es problema mío. ¿Qué le voy a hacer si el otro cree que yo soy la peor persona del mundo? Es un problema, no me conoce, no sé. No sé, no me puedo hacer cargo de eso. Imagínate que me cuesta hacerme cargo de mí de lo que piense el otro, qué sé yo. Está muy bien. Ahora, la que te saluda es Anaí. Está, y es la última. Y es la última, soy la última componente que se va a presentar, tranquilo, igual. Ahora, les cuento algo, les cuento algo. Ya, dale, dale, dale. El año pasado, el año pasado yo iba a ir ahí a Uruguay. Había un viaje pendiente y me hubiese encantado. Yo conozco, bueno, Colonia, conozco Punta del Este y conozco Montevideo. Y Montevideo flasheo, dos veces fui. Pero me parece que es una ciudad que tiene todo, porque tiene esta cosa como de Buenos Aires, de gran ciudad, pero tiene también esa cosa tranquila también del interior. Me encanta. Ahora, antes de que te pregunten ahí, porque me quedo... ¿Por qué Colonia? Colonia, porque queda cerca Colonia. Entonces, a los argentinos nos es... En la radio regalamos todo el tiempo pasajes para Colonia y cruzamos. Y la verdad que Colonia es como estar en un cuento. Colonia es una ciudad que puede ser un cuento. Es. ¿Viste? Sí, sí, sí. Hablando de ciudades, en realidad, recién comentabas un poco, volvías un poco al lugar de donde venís, a Tres Algarrobos. Y te quería preguntar sobre qué crees que te hizo o que te dio vivir ahí, tener la infancia y quizás la juventud ahí, al éxito que tenés hoy. ¿Qué te aportó venir de un pueblo, de un lugar chiquito, bueno, al gran Buenos Aires y a tener la carrera tan exitosa que realmente tenés? Venir a Buenos Aires para todos los que somos del interior o para mucha gente es un gran desafío. Porque, como te decía hoy, Buenos Aires es una ciudad que te expulsa. No sé cuando escuchas la historia de Natalia Oreiro, por ejemplo. Vieron que se cuenta que había una pensión y la pasó... Bueno, complicado al principio, después Natalia es una mega figura, ¿no? Pero, generalmente, la gente que viene es una ciudad que te fagocita porque va a 2.000 por hora. Yo sabía que me iba a venir acá, que me iba a venir a hacer algo. Lo que pasa es que yo no me atreví. Imagínate que yo venía con toda esta cosa de pajaritos en la cabeza de que quiero ser conductor, trabajar en la radio, en la televisión. Pero cuando llegás acá te das cuenta que no sos nadie, que no conocés a nadie. Entonces, bueno, poco a poco, claro, poco a poco empecé a estudiar. Yo empecé a estudiar comercio internacional, comercio exterior. Y un día, me acuerdo que estaba preparando unos exámenes y le dije a mi hermana, yo nunca más voy a volver a la facultad. Había hecho cuatro años, me faltaban, creo que para recibirme, siete, ocho materias, no más que eso. Y nunca más volví a la facultad, nunca más. Patié el tablero. Me fui a presentar a los canales hasta que me tomaron, como la típica, empezaron haciendo notitas, ¿viste? De trabajos parciales, esas notas que nadie quiera hacer. Y yo cuando entré en un estudio de televisión, supe que ese era mi lugar. Y desde ahí, no. Y como siempre les digo a los chicos, todo el trabajo, todo es pasión y sacrificio. Nadie te regala nada. Yo todo lo que tengo, lo que construí, me lo gané con mi trabajo. Y te juro, Luis, que yo no trabajo ni por la plata trabajamos ya, ¿entendés? Porque mucha gente dice, bueno, podés tener un buen pasar, podés tener una casa linda, un buen auto. Yo no trabajo por eso. Yo trabajo porque me hace feliz. Si no, no hubiese trabajado todo lo que laburé. Y lo que quiero trabajar. Aparte, la carrera profesional de un conductor, de una conductora, es tan compleja porque uno se va haciendo conductor con el tiempo, te vas curtiendo la calle. Y yo creo que nunca dejé de ser ese chico del pueblo. Y el día que yo mate a ese chico del pueblo, es el día que yo me morí como persona y como conductor. Por eso nunca creo, o desconfío, mejor dicho, en la gente que reniega de sus orígenes. La gente que te miente del lugar donde viene, ¿viste? Uno es de donde viene. Todo esto sin terapia. Una maravilla. Maravilla. Sin terapia. Es maravilloso. ¿Hacés meditación o algo de eso? Porque si no es imposible. No, apuro mate lo mismo. Apuro mate, mate. La mejor terapia. Un caso único. Santi, me quedan un par de minutos nada más. La verdad, una charla preciosa. Esperemos tener otra muy pronto. Para hablar de... No, la verdad que para... Luis, te quiero felicitar. Estuve viendo un poquito el stand-up que hacés. Muchas gracias. Eras vos, me parece que sos vos. Ya veo que vi a otro. Igual no importa. Si viste otro, quedó bien lo que dijiste. O sea que no pasa nada. No, ya hace nueve años que está con el programa. Nueve. Nueve. Nueve años. Nueve años. Nueve. Aguantando acá, a pie firme. Impresionante. Nueve años habla de un éxito sostenido. Diez años. Vamos por el décimo, ya. Y la verdad que le quiero agradecer a Uruguay. Quiero darle un abrazo. Quiero que la gente sepa que esta nota la pedí yo. Yo generalmente, prácticamente, no hablo mucho con... No doy notas, pero porque vivo al aire. Entonces no sé qué contar en las notas. Y ustedes, ¿verdad? Una nota así, con un pullover viejo, con un suéter viejo. Así es como tiene que ser. Quería que me vieran así. Quería que me vieran así, como soy, entre casas, sin el smock, sin las luces, sin nada. Y con los tijeretazos en el pelo y todo eso. Escucha, con el mate acá. Pero próximamente espero estar ahí, cuando se levante, cuando pase todo este horror, espero estar ahí. Porque la verdad que lo que me ha pasado con Uruguay en estos últimos meses, el amor, pero señoras demandaron el mensaje para mandarle un beso, un video, no sé qué. Es tanto el cariño que esta nota la pedí yo para agradecerle a toda esa gente que nos ha seguido por Canal 4. ¡Santiago, el mono! ¡Qué lindo! ¡Para! ¡Está bien! ¡Basta! ¡La quiero! No, no, se descontrolan. Nos vemos. Santiago, hoy hay clases de Zoom y ayudás a las nenas a hacer los deberes con ellas o no. No, no, no puedo más con eso. Si basta de Zoom, te juro, ya no sé qué hacer. Pero aparte hay materias, me entendés que no sé si se está... El otro día viene uno y me dice, me tenés que ciar de algebra. Bueno, vamos de a poco, le digo. Sí, sí. Me tenés que ciar de álgebra. Me tenés que ciar de álgebra. Un abrazo, Santiago. Gracias, querido. Un abrazo. Chau, chicos. Saludos, Uruguay.